Son las 7 de la mañana, regresamos con más información y con nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, quien acompañó a miles de jóvenes que hacen fila por un turno para poder definir su situación militar. Eduard, ¿cuántas horas llevan haciendo filas estos jóvenes y qué otros hechos ocurrieron mientras la mayoría de los bogotanos dormía? Bueno, Juan Diego, vamos a hablar primero de ese operativo de la policía que se presentó esta madrugada, casi a las 3 de la mañana, en el sector de las ferias de la localidad de Barrios Unidos. Pues resulta que la información que tenía la policía era que tres hombres habrían ingresado por los techos a una ferretería y ya cuando estaban a punto de salir con varias herramientas, con electrodomésticos, dinero en efectivo, llegaron los uniformados, montaron todo un operativo, los comenzaron a buscar por varios techos, por los tejados de varias edificaciones y después de una hora lograron capturar a tres de ellos. Uno fue entregado a la policía de infancia y adolescencia por ser menor de edad, pero se recuperó todo el botín. Y además, ahora sí vamos a hablar de lo que sucede aquí en el Palacio de los Deportes, porque estuvimos esta madrugada y muchas personas nos manifestaban que por arreglar esa situación militar, pues están hace dos noches haciendo largas filas. Todavía se encuentra un número, gran cantidad de personas aquí a las afueras y les voy a contar lo que sucedió, porque tuvieron que soportar un inclemente frío, llovizno a la madrugada y aquí está todo lo que sucedió desde este punto del norte de la capital del país. Este era el panorama frente al Palacio de los Deportes en la capital del país. Centenares de personas hacían largas filas a la espera de que abrieran las puertas del centro deportivo. Una y veinte minutos de la mañana son más de mil quinientas personas las que se acercaron hasta el Palacio de los Deportes para poder definir así su situación militar. ¿A qué hora llego acá? Llegué a las ocho de la mañana de ayer y estoy todavía volteando con los papeles. ¿Y por qué ayer no logró solucionar? Porque faltaba platica. La gran mayoría sabía perfectamente lo que sería su travesía por la libreta militar. Es que me tocó papel periódico para que pase el frío un poquito. Un grupo de personas manifestó que lleva dos noches en la calle, soportando el inclemente frío, sin poder solucionar su situación militar. Muchos vendedores aprovechan la cantidad de personas que no tienen sus documentos en regla para así hacer excesivos cobros en la papelería. ¿Cuánto vale una carpeta acá? Cinco mil. ¿Las fotocopias? Las fotocopias a mil. Otros descaradamente venden el cupo en la fila. ¿Cómo los puestos? A 15, a 15, a 15. ¿Y tal, 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 tal. Lo cierto es que la gran mayoría tendrá que pasar otra amarga noche porque el grupo de reclutamiento del ejército está atendiendo solo a 1,500 personas. Quiero contarles que esta madrugada también se registraron dos accidentes de tránsito. Tal vez el más fuerte ocurrió en el barrio San Francisco donde un conductor de una motocicleta perdió el control, se selló contra un taxi y por obvias razones el perjudicado fue el conductor de esa moto que fue trasladado hasta un centro asistencial. Gracias, Eduard. Nuestro ojo de la noche. Vamos ahora de Bogotá a Medellín donde ya hay respuesta de la Secretaría de Movilidad que inició un proceso sancionatorio al taxista que invadió una zona peatonal y que fue grabado por un ciudadano. Juan Pablo López está allá. Juan, ¿cuál es la sanción para este ciudadano? Hola, Vanessa, buenos días. Recordará usted que la semana pasada les presentamos un video y ustedes lo están viendo a continuación también de un taxista que invadió una zona peatonal, una ciclorruta, por tratar de evitarse un trancón que había sobre esta vía, sobre la vía a los industriales. Estamos en ese momento en el sitio exacto donde fue grabado el video. La Secretaría de Movilidad de Medellín lo que ha dicho es que este video puede ser suficiente prueba para sancionar por dos infracciones al taxista. Una por conducir como en una vía prohibida o de uso exclusivo para los peatones y la otra por conducir en contravía. Rápidamente les voy a explicar. Esta vía es una vía rápida y una vía de alta circulación. Pues aquí había un trancón en ese momento. El taxista utiliza esta bahía y se pasa a este lado de la ciclorruta para tratar de coger esa otra vía hacia el sur de la ciudad. Ahí fue cuando fue grabado por uno de los peatones que envió el video y lo publicó en redes sociales. Pues el peatón inclusive casi recibe algunas agresiones verbales por parte del taxista y el taxista fue sancionado por la empresa. Casi un millón de pesos deberá pagar este taxista infractor que invadió una zona prohibida aquí en el centro de Medellín. Desde la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Pablo. De Medellín vamos al centro de Bogotá, donde las autoridades intervinieron con acciones sociales en las últimas horas. La llamada calle del Bronx. También se recuperó el espacio público que estaba invadido de basuras y casetas. En vivo vamos a esa zona con Karen Acero. ¿Cómo amaneció el lugar, Karen? Juan Diego, muy buenos días. Lo primero que hay que decir es que hoy será declarada la emergencia sanitaria en este que es la calle del Bronx. Y es que quiero mostrarle cómo amaneció hoy el Bronx. Sin casetas, sin cambuches, donde funcionaban pequeños restaurantes, bares. También se recibían a los llamados turistas, que son las personas que vienen aquí a consumir drogas. Se encontraron en total 970 personas habitantes de calle aquí. Y también dos personas de la tercera edad en delicado estado de salud abandonados en uno de estos edificios. Edgar Ardila es el subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Edgar, buenos días. ¿Y qué permitirá al distrito con esta emergencia sanitaria? Pues básicamente intervenir todos los frentes que son necesarios para restablecer la zona. Es necesario hacer una contratación inmediata que permita actuar sobre los pavimentos, sobre los edificios. Nosotros queremos que los edificios puedan ser utilizados. Hay algunos edificios que son públicos, que puedan ser utilizados de manera muy pronta por la población de aquí, de manera digna. ¿A qué lugar fueron trasladados los habitantes de calle que se encontraron acá? Porque también vemos que aquí en la plaza del Boto Nacional hay unos que permanecen ahí en pequeños cambuches. Sí, efectivamente. Ahí tenemos unos 200 y en la zona periférica tenemos más. Realmente la idea es que es persuadirlos, como se intentó en el día de ayer, que vengan aquí, que este es su lugar, que la intención no es que se vayan de aquí para otra zona de la ciudad, sino que ya que han decidido que este sea su lugar, pues vamos a favorecer que sigan viviendo aquí. Bueno, como ven, esta es la nueva cara de la calle del Bronx, ubicada aquí en el centro de Bogotá. Lo que han dicho las autoridades es que aquí hay una población flotante de 2.000 personas, entre los que se encuentran 70 menores de edad. Hoy seguirán las labores de limpieza y también los servicios de salud y alimentación para los habitantes de calle y nosotros seguiremos atentos al desarrollo de esta importante noticia aquí en el centro de Bogotá. Por el momento, la información, Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, muchas gracias. Esto se va a presentar ante la justicia el concejal que protagonizó un accidente en el que murieron dos personas. Allá en el Valle está Eduardo Manzano. Eduardo, ¿qué le podría pasar a este dirigente político y de quién se trata? Cuéntenos un poco más sobre él. Gracias. Vanessa, mire, lo que dice el abogado Jorge Alberto Vera es que el concejal se va a presentar ante la fiscalía en las primeras horas de la mañana de hoy en el municipio de La Unión. Allí la fiscalía definirá si lo lleva o no ante un juez de control de garantías. Inicialmente se está manejando el tema del homicidio culposo. La hipótesis que en este momento investigan las autoridades es que el concejal trató de adelantar otro vehículo y se estrelló de frente contra la motocicleta, pero todo eso tendrá que ser, digamos, probado dentro de un proceso judicial que se inicia en este momento. Lo cierto es que hacia la una de la tarde, cuando el concejal salía del municipio de La Unión, en la vía hacia Roldanillo, se estrelló de frente con la motocicleta en la que viajaban Luzdari Mata, quien murió en ese momento instantáneamente en el sitio, y José Jair Moncada Amaya, un sobrino de la mujer, un hombre de aproximadamente 25 años que sufrió graves lesiones y que murió en una ambulancia cuando era trasladado hacia el Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. El accidente fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y se presentó en el kilómetro 1 de la vía que de La Unión conduce aquí al municipio de Roldanillo. Los cuerpos de las dos personas permanecen aquí en Medicina Legal y serán entregados en las próximas horas a sus familiares. En el norte del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo. La incertidumbre ronda entre las decenas de personas que perdieron sus viviendas por un incendio forestal. Argemiro Pion está en el lugar y nos cuenta cuál es la situación. Pues aquí las personas que resultaron afectadas con el incendio han aprovechado que amaneció con la luz del día a buscar entre los escombros a ver si encuentran algunos de sus pertenencias, de sus enseres, si se salvaron de las llamas. Pero podemos observar que aún está saliendo fuego de algunos objetos, sigue saliendo candela, hay mucho humo en el lugar. Esta zona donde nosotros nos encontramos, los escombros, aún se encuentran muy calientes. Aquí la gente lo perdió prácticamente todo. Fueron dos viviendas totalmente destruidas, como podemos observar, quedaron reducidas a escombros y en cenizas todos sus enseres. Mercedes Molinares fue una de las afectadas. Doña Mercedes, ustedes quedaron literalmente en la calle. Sí, en la calle quedamos porque ahí estaba mi hermana conmigo también y yo quedé sin nada porque todo se me quemó. La cama, la escaparate, un canasto, los mecedores, todo eso se me quemó de ahí y yo me quedó nada. Yo quedé fuera si se quiere porque no quedó nada ahí. Mi hermana, porque ella está para allá, allá viene, que ella estaba ahí. Ella fue la que se dio cuenta de todo porque yo había salido con Duna ahí. Bueno, eso es lo que están sufriendo estas familias aquí en el barrio El Bosque, en el suroccidente de Barranquilla. El incendio al parecer inició en una zona inmontada que hay aquí muy cerca, alcanzó a las viviendas y pues como podemos observar esta lamentable noticia, dos viviendas totalmente destruidas. Estas personas, las mujeres y los niños tuvieron que pasar la noche alojados en casas de vecinos y esperan a esta hora ayuda de las autoridades. Gracias, Argemiro. Vamos a regresar ahora con Juanita Gómez que está en el supercade de la Carrera 30 con calle 26 en Bogotá, en donde continúan los reclamos por los altos costos de valorización. Juanita, nos cuenta qué está pasando allá, Juanita. Vanessa, buenos días. Así es, pues la fila ya se empieza a prolongar. Son muchas las personas que han decidido venir hasta acá para hacer su reclamación y ponerle, digamos, un freno al tema de cobro de valorización mientras el Consejo de Bogotá y el distrito deciden qué es lo que va a pasar. En este momento me acompaña don Ricardo. Él es una persona que ha venido acá también a hacer la reclamación. Buenos días. Cuénteme usted cuánto le están cobrando. Me están cobrando 3 millones 500 mil y pico. Pero usted me contaba ahorita que va a hacer la reclamación, pero también quiere esperar. Pues voy a esperar. Tengo los papeles listos ya para erradicarlos mañana, que me corresponde. Y esperamos a ver qué va a pasar con eso, porque lo que se pagó la vez pasa de valorización, que fueron casi 4 millones también. No se supo qué pasó con eso. No me voy a beneficiar de las obras absolutamente, porque eso es por allá. ¿Quién sabe dónde las van a hacer? ¿Qué obra le están cobrando usted? Están cobrando de varias obras. Yo vivo aquí sobre la Boyacá con la 69 y están cobrando obras de por allá al norte. ¿Qué vamos nosotros a hacer al norte y qué vamos o qué nos pertenece a nosotros eso? Absolutamente nada. Si eso fuera cerca a donde vivo, tal vez tendría razón, pero hacia la parte de donde vivo no van a hacer ninguna sobra y están cobrando cantidad de plata y a todo el mundo. Muchísimas gracias, don Ricardo. Ya puedo volver a la fila. Bueno, pues ese es como el sentimiento general de la gente. Acá en el supercade de la 26 con 30, mucha gente se ha acercado a hablar con nosotros. Evidentemente tienen que seguir antes esta suspensión del cobro de valorización y mientras tanto esperan qué es lo que va a pasar hoy en el Consejo. Muchas gracias, Juanita. Una pareja de alemanes recorre el país en una casa rodante. Los extranjeros llegaron a Chinchiná, en el departamento de Caldas, pero su destino final es Centroamérica. Vivimos con ellos un momento de su aventura. Esta pareja de aventureros alemanes llegó hace siete años a Argentina en un barco procedente de Hamburgo, en el que trajeron su carrocasa. Con el vehículo emprendieron una cruzada terrestre por Sudamérica hasta llegar a Colombia. Entrada en Ipiales, después Pasto, Laguna de Cocha, Mucao, San Agustín, los Datuas. Muy lindo. Folka y Margot Gravó tienen 35 años de casados. Son ingeniero y arquitecta pensionados que decidieron salir a disfrutar viajando sin ningún temor. Ellos quieren vivir la vida libremente, quieren conocer gente y vivir. Su vehículo, un camión modelo 1999, está acondicionado para que no les falte nada. Cocina con estufa y refrigerador, baño, regadera, comedor, dormitorio. Todo es iluminado, ventilado y dotado de música y video y hasta de internet. Ellos tienen un hijo y un nieto y se comunican por e-mail o Skype y una vez al año viajan y regresan a encontrarse nuevamente con la casa móvil. César Gómez, el anfitrión en la finca del Sinaí de Chinchina, Caldas, donde estacionaron el camión, está maravillado con la cultura e independencia de los alemanes. Ellos dicen que no necesitan nada. Por ejemplo, yo me puse a organizarles una habitación y perdí el trabajo. Conseguí a una señora que les cocinara y perdí el trabajo. En Colombia continuarán su recorrido por Bogotá, los Santanderes y la costa. Desde Chinchina, en el departamento de Caldas, José Fernando Berrío, Noticias Caracol. Bueno, y otra persona que también está recorriendo el país, como cualquier ciudadana, es la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez. Ella está recorriendo en bus la Ruta del Sol, donde se construye la doble calzada. La funcionaria nos contó cómo va esta obra y cuándo va a estar terminada. Los constructores van a entregar 165 kilómetros nuevos. Para una inspección de obra, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, recorrió vías de Cundinamarca, César y Santander. Estamos muy a tiempo de una gran obra de ingeniería y estamos muy contentos con el desempeño de la concesión. Esperamos que este año se cumplan los 165 kilómetros de doble calzada que están presupuestados. Así que es muy importante. En su recorrido, la ministra también visitó la recién caída vía sustitutiva, que a pesar de las fallas que ha presentado, Isagen insiste en terminarla. Esta es la vía de 11 kilómetros entre Barranca Hermeja y Bucaramanga que presentó la falla. Sin embargo, es la vía que Isagen señala para usar. Se va a corregir, a hacer un diseño especial para ese sitio. Y yo lo que quiero que la región entienda es que el primer usuario de esa vía y que necesita que sea lo más estable posible es Isagen y por eso estamos trabajando. La ministra también advirtió que el mayor problema de las vías del país es la señalización. 7.17 minutos de la mañana. Aquí tenemos un resumen de la información para que usted comience este día bien informado. Y comenzamos con esto. Un concejal del municipio de La Unión en el Valle del Cauca, que al parecer iba compitiendo con otro vehículo, arrolló a una motocicleta. Dos personas murieron. El abogado del concejal asegura que es inocente. Crece el descontento de los habitantes de Bogotá por el cobro exagerado de la valorización por segundo día. El tema será debatido hoy en el consejo. Mientras varios cabildantes acusan a la administración digital de no hacer nada, la alcaldía por su parte afirma que la solución está en manos del consejo. Habitantes del barrio Boston, en Cartagena, se están quejando porque les llegan recibos de cobro de agua, pero dicen que no están recibiendo el servicio de manera óptima. Bogotá, tu barrio, está hoy en Cartagena. Sigue sin aparecer el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aún no ha sido visto en su país, luego de su sorpresiva llegada a Venezuela desde hace ya dos días. El gobierno de su país dice que está recuperado y que se reunió con el mandatario de Bolivia, Evo Morán. Lo hemos conocido también en detalle. Vamos al Ministerio de Defensa, donde se reporta la entrega de un jefe de las FARC. Allí se encuentra Carlos Barragán. ¿Quién se trata, Carlos? Buenos días. Él es Alexander Caracho. 22 años en las FARC y toma la decisión de desmovilizar las armas. Además, ¿qué fue lo que lo desmotivó de la guerrilla para dejar las armas, Caracho? La misma desigualdad al interior de la guerrilla. Eso lo desmotiva uno porque mientras los unos tienen todo, tienen, gastan, tienen de todo, otros sufren de todo. Usted me decía que subo varios años con el mono Jojoy. ¿Qué fue lo que pasó cuando murió el mono Jojoy? Pues que otros llegan a manejar, digamos, el bloque. Pero a la vez llegan también a desabrigar, a hacer como su Navidad ahí con hombres, con armas, con recursos. Entonces, no es... Alias Caracho, uno de los jefes de las FARC que en las últimas horas decidió entregarse al ejército. 7.45 minutos de la mañana. Más adelante regresamos con don Carlos Barragán, pero tenemos información de Colombia y el mundo para que usted comience este día bien informado. A punto de iniciarse el juicio. Hoy el juez de conocimiento que lleva el caso Colmenares decide qué pruebas acepta y qué pruebas rechaza, tanto de la Fiscalía como de la Defensa. Ayer los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero descubrieron 150 evidencias que demostrarían la inocencia de sus clientes. Mientras que durante una audiencia anterior, la representante del ente acusador había puesto a consideración del juez 117 pruebas que sustentarían la tesis del homicidio. Continúan a largas filas de ciudadanos para reclamar por el cobro de valorización. Cientos de capitalinos madrugaron para interponer el recurso de reconsideración con la esperanza de que les baje el pago que consideran injustificado. Mientras tanto, por segundo día consecutivo, el tema será debatido en el Consejo de Bogotá. Varios cabildantes acusan a la administración distrital de no hacer nada. La alcaldía, por su parte, afirma que la solución está en manos del cabildo. Cada vez se conocen nuevos detalles del engaño que terminó con el secuestro y con la muerte de un joven universitario de Bogotá. Según la policía, ese muchacho que se llamaba Humberto Sarmiento Villate fue traicionado por un amigo de su familia, quien lo llevó a Jacopí, Cundinamarca, pero para secuestrarlo. Lo realmente más escabroso de esto es que a pesar de haberlo asesinado, los delincuentes seguían pidiendo 5 mil millones de pesos por su rescate. Por este hecho, hay cuatro hombres y una mujer en la cárcel. La Procuraduría abrió investigación a Mario Álvarez Ulloa, gerente de Aguas de Bogotá, por posibles irregularidades en la prestación del servicio de aseo y el alquiler de compactadoras para prestar el servicio. Al parecer, la empresa Aguas de Bogotá no contaba con la experiencia, infraestructura administrativa y personal suficientes ni con los elementos necesarios para la prestación del servicio público de aseo. Según la Procuraduría, para poder cumplir con la prestación del servicio de aseo, Aguas de Bogotá necesitaría contratar a 4 mil 623 personas y 876 equipos. Ocho y cinco minutos de la mañana y es momento para hablar de salud. ¿A quién no le ha caído un mugre en el ojo? Pues la doctora Fernanda nos cuenta qué hacer y qué no. Doctora, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues por simple que parezca este tema, si usted no le da un manejo adecuado a un cuerpo extraño que le caiga en el ojo, por pequeño o inofensivo que sea, puede traer complicaciones como úlceras o infecciones, así que muy atentos a estas recomendaciones para evitar inconvenientes. Todos hemos tenido un mugre en el ojo y para aliviar la molestia se acude a diferentes estrategias. Lo trato de sacar con, pues, si uno no tiene copitos o algo con el dedo, pero no es lo mejor. Normalmente me refriego el ojo hasta que sale. Pero muchas de estas medidas no siempre son las más indicadas y aunque parezcan una solución rápida y sencilla, puede generarle problemas. Lo más importante, no frotarse el ojo, no tratar de remover ese cuerpo extraño. La superficie del globo ocular está cubierta por una capa muy fina que se llama el epitelio y este epitelio es muy sensible. Entonces cualquier rayadura puede dañar ese epitelio, puede producir una úlcera. A la hora de brindar los primeros auxilios, no acuda a otro objeto para arreglar el problema. Hay gente que busca un clip, que trata de buscar una aguja o alguna otra cosa para retirar el cuerpo extraño y lo que puede dañar definitivamente es su globo ocular. El pañuelo normalmente deja fibras, el copito en algunos casos tampoco ayuda y a veces lo que hacen es que pegan más el cuerpo extraño a la superficie del globo ocular y después es más difícil de retirar. ¿Sirve que me sopre en el ojo? No mucho porque el cuerpo extraño se adhiere muy fácilmente a la superficie del globo ocular y al contrario, si soplamos podemos inducir una infección porque pues la boca es uno de los sitios más contaminados que hay. La recomendación es más sencilla de lo que se cree. Lo mejor es un frasco de lágrimas artificiales y ponerse gran cantidad de lagrimitas. Las lagrimitas hacen que el cuerpo extraño se mueva y en algunos casos sale. Si no llega a salir, consultar al oftalmólogo es lo más prudente porque si tratamos de hacer cosas heroicas podemos dañar más el ojo. En estos casos también es mejor pedir ayuda de otra persona para hacer el lavado y encienda las alarmas si asociado al mugre en el ojo presenta enrojecimiento o secreción. Y también tenga cuidado si presenta visión borrosa, dificultad para abrir el ojo o dolor. Antes de acudir a cualquier gota que tenga en casa, mejor busque ayuda médica. Muy bien y termino contándoles sobre los efectos del tabaco en el cerebro. Científicos en los Estados Unidos, después de hacer pruebas en animales, encontraron que la nicotina produce un aumento en las lesiones cerebrales, específicamente en peor algunos de los daños producidos por el Alzheimer, como la inflamación y acumulación de ciertas sustancias responsables del deterioro que causa esta enfermedad. Así que confirmado, el tabaco es un importante factor de riesgo y no solo para el Alzheimer, seguramente para otras complicaciones neurológicas. Termina la información de salud. Feliz día para todos. Y llegó el momento de mostrarles las fotos que nos envían nuestros ojos ciudadanos en todo el país haciendo sus denuncias. Miren esto, es el abandono que hay en este canal de aguas que recorre el municipio de San Sebastián de Mariquita. Esto es en el departamento de Tolima. Según denuncias, habitantes del sector botellas, residuos de comida, residuos orgánicos y ropa en mal estado son arrojados constantemente a ese lugar, atrayendo zancudos, roedores y otros animales. Esto lo denuncia nuestro ojo ciudadano Francisco Gutiérrez. Gracias Francisco, en San Sebastián de Mariquita, en Tolima. Y aunque el puente peatonal esté a muy pocos metros de distancia, como lo pueden ver en esa imagen, algunos peatones prefieren atravesar las vías poniendo en riesgo su vida. Esto nos lo envía Manuel Roa, nuestro ojo ciudadano aquí en Bogotá. Y son imágenes tomadas en diferentes zonas de la ciudad donde quedan evidencia la imprudencia que día a día cometen algunos bogotanos y que hay que frenar para frenar accidentes. Conductores que a diario transitan entre Herrera y Chaparral en el Tolima deben atravesar vías en muy mal estado, que parecen trochas. Y en varios sectores no hay señalización. Además, los vehículos rozan el borde del abismo, como podemos ver en esa imagen de ese autobús. Los conductores piden a las autoridades una solución antes de que ocurra una tragedia. Ya nos han llegado varias imágenes allá en el Tolima y le damos gracias a los ciudadanos por participar y estar aportándonos información. Recuerde que usted también puede hacerlo. Envíe sus fotos y sus fotografías a nuestra cuenta en Twitter, arroba noticias caracol, usando siempre la etiqueta numeral ojo ciudadano y también al correo electrónico noticias arroba caracoltv.com. Juan. Gracias, Vanessa. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 12 y 30 con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día y esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenos días. Gracias.